¡Vamos a cantar! 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 ¡Gracias! 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 Y este amor me invitó, tus miradas podicianas para mí las solicitó. Hoy deshacen en el mundo, el profundo laberinto, cuando nace amoroso. Hoy deshacen en el mundo, el profundo laberinto, cuando nace amoroso. Hoy deshacen en el mundo, el profundo laberinto, cuando nace amoroso. Hoy deshacen en el mundo, el profundo laberinto, cuando nace amoroso. ¡Vamos! 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 Somos los divinos de San Marto Lumé, la Galda, y pues venimos de corazón a traerles el mensaje de la Navidad. Y pues espero que lo disfruten en estos pedacicos que les vamos a hacer. Gracias. Nos pasa personal en cantidad, se nos enfermaron unos pocos, otros tenían otros compromisos. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. Muchas gracias. 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 Que pasen feliz navidad y que disfruten la noche. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié Aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar, celebrar las almas que saben amar Porque triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa que bonavidad Navidad 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 ¡Gracias! 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 A las doce de la noche yo llamé a grandes voces, a las doce de la noche yo llamé a grandes voces, al portarles y a todos y allí yo los quiero ver. A las doce de la noche yo llamé a grandes voces, a las doce de la noche yo llamé a grandes voces, al portarles y allí yo los quiero ver. Amelinos son del cielo y pastores son del suelo, al portarles van poblando de canciones libres. Amelinos son del cielo y pastores son del suelo, al portarles van poblando de canciones libres. Amelinos son del cielo y pastores son del suelo, a las doce de la noche yo llamé a grandes voces, a las doce de la noche yo llamé a grandes voces, al portarles van poblando de canciones libres. Gracias. Gracias. Fue una nube muy blanca que al mundo le dio la paz. Y mil campanas al viento anuncian la Navidad. Todo el mundo se prepara para festejar. Ya llegó la noche buena, viene ya la Navidad. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a cantar. Que repite la campana, ya llegó la Navidad. Vito, 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 vito. A un cielo azul del silencio, mil campanas dan su luz. Y ante perderse en la noche a los ojos del Señor. Todo el mundo se prepara para festejar. Ya llegó la noche buena, viene ya la Navidad. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a cantar. Que repite la campana, ya llegó la Navidad. Vito, 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 vito ¡Gracias! ¡Gracias! Esta noche de alegría, pues ha nacido el Mesías, para nuestra salvación. Esta noche de alegría, pues ha nacido el Mesías, para nuestra salvación. Esta noche de alegría, pues ha nacido el Mesías, para nuestra salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!